¿Dónde están los dulces? ¡Día de dulces! ¡Día de dulces! ¡Me gusta este día! ¡Sí! ¿Qué? ¡Listo! ¡Oreo! ¿Oreo? ¡Yo quiero dulces! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es chocolate! ¡Me gusta el día de los dulces! ¡Bien, bien, Diana! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Dúlces! ¡Diana! ¡Yo también quiero dulces! ¡Bien! ¡Si quieres dulces, trabaja! ¡Listo! ¡Está bien! ¡Dulces para ti! ¡Oh! ¡Pero es pequeño! ¡Oh! 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 ¡Ay, mío! ¡Oh! ¡Ay, mío! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es grande! ¿Dónde están los dulces? ¡Los dulces son para los niños! ¡Lo siento, Diana! ¡Lo siento, Roma! ¡Gracias!